A ver, a ver, a ver quién está atento Un equipo para pvp A ver, a ver, a ver Siempre están aquí dando hora a la TAP Menos ahora Mirion Kriotan y Undertaker Hecho Vamos con la intro Muy buenas, ¿qué hay people? Estamos acá en Monster Legend Y estaba aquí en casa como comiendo ensalada de fruta Y para, bueno, estamos a 26 de diciembre, ¿no? Época festiva Y asándome en mi propio jugo O sea, literalmente hace un asco de calor Entro aquí en Monster Legend y veo todo invernal Y digo, estos hijos de puta no saben lo que es vivir en Latinoamérica O sea, hace un asco de calor Es como que tú estás quieto sudando O sea, si te quedas quieto mucho tiempo te pegas con vos mismo, ¿no? Pero bueno Y pedí ahí un equipo Y para jugar, no sé, pvp Y grabar un vídeo medio random A ver Vamos ahí Una especie de combate pvp, ¿no? Ahí de momento Vamos a cambiar el equipo A Undertaker ya lo tengo puesto Aquí nos faltaría Timmerion Timmerion Y en vez de Mice Era Undertaker Kriotan Kriotan Bueno, estamos En la verga Con razón me puso suerte Porque claro, no tenemos ni mierda de daño Pero bueno Bueno, este tiene algo de daño Vamos a ir calentando A ver Tenemos un Kriotan ahí Estos son monstruos de carrera viejos Aquí no tienen forma de pararme Salvo el noqueo grupal Vamos a ir aquí Tenemos un escudo, pero no importa Ojo, eh No vamos a ganar ni nada Ni a renegar como siempre Simplemente tenía ganas de grabar un vídeo así En plan No tengo nada para grabar Y bueno No, como ya saben Como no hago capítulos ni nada Y tenía ganas de dar señales de vida No digo, bueno Opa Todos un equipo full vida Full, pero requete full vida Estos son ¿Quién por una bella bal con dos runas de vida? Increíble Eh Bien Vamos a Detención temporal Joder, es que uno tiene más vida que el otro Bien Vamos a parar Eh Sí, la primera que va Esperen Déjenme recordar más o menos El orden de los cooldowns Bueno Ninguno tiene un ataque con solo cooldown Que yo recuerde O que yo haya hecho en la review O sea que tranquilamente Lo que puedo hacer es parar a esta muchacha Voy a jugar a la segura, ¿no? Y en vez de hacer recuperaciones activadas Que es lo que debería Voy a directamente quitarle la vida a este cabrón Para matarlo, ¿no? Primero vamos a matarlo a este cabrón Porque es el que puede revivir al resto Y no es la idea Así que aquí nos comemos un grupalcito Que no nos hizo prácticamente casi nada Y ahora sí Podemos tirar Vamos a quemarle el ataque, ¿no? Vamos a usar el mismo ataque Porque aunque podría darme daño doble Podría darme daño doble Puesto a que... Sí, sí, sí Me voy a dar daño doble Puesto a que ellos no van a atacar, ¿no? Nos damos daño doble E inmunidad al noqueo Por si ese átum me llega a tocar las bolas No se los recomiendo Porque están sudadas Pero bueno Hace demasiado... Es un comentario asqueroso Hace demasiado... ¡Wow! 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 Uno gasta una runa de vida Y... Perdón, una runa de energía Y cantidad asquerosa De... ¡Wow! Esto se fue al demonio ¿Cómo vas a fallar ese ataque, cabrón? Increíble Joder, increíble Esto... Esto está... Listo Eso fue como... Y lo peor es que se desmadró todo O sea Eso me pasa por no ir a... Falló ya... Falló el escario soy yo Pues eso no me tenía que dar turno extra Puta, no lo... Ahora no lo recuerdo Pero estoy casi seguro Miren que me muero Me muero Me muero No, no me morí No me morí Lo peor es que no tengo para probarlo ahora Pero... Joder, estoy en la verga Eso no tenía que darme... Estoy casi seguro que tenía que darme un turno extra, ¿no? Y energía que no me dio Joder Bueno, ya empezamos bien Ya empezamos bien Increíble No me lo creo, la verdad No me lo creo Se me pasa por no jugar a la segura Si hubiese usado... A Team Legion con recuperaciones activadas Pero vamos La... Mi plan era bueno Bueno... No me... No me co... No me... Se lo tuve en cuenta Mi... Super Pro Krio Tanque Iba a fallar El único ataque Porque ese monstruo es bueno para atacarlo Falla Es genial Ya empezamos Ya empezamos A ver qué tenemos por aquí Vamos a desquitarnos con este sujeto Pobre que tiene todos al 100 Vamos a... A sacarle la chorra Como desquite, ¿no? Como para decir, bueno Poner pareja las cosas Perdimos uno Ganamos uno Bien Tiene algo de velocidad Pero no es tanto, la verdad Vamos Yo tampoco Ahora que lo pienso Claro Yo sí Como que pensando que tenía de maíz Pues no Ahora que me doy cuenta No Bueno Bien Bien Dentro de todo Pudo haber sido peor Pudo haber sido peor Entonces Lo que hacemos ahora Es asegurarnos De que vamos a parar a este cabrón Porque Este muchachito Glish Tiene un ataque con 0 cooldown Pero no creo que se lo haya puesto Si se lo puso Bueno Estamos un poquito en la verga Pero no creo Voy a fiarme de que no De que no se lo puso Bien Con eso tenemos Ahora perdemos un turnillo ahí Pero no pasa nada Vamos cabrón No me vuelvas a fallar el grupal Gasté una runa de vida Una runa de energía en ti Para que hagas esto Para que hagas tu magia Ahí está Listo Entonces No quiero hablar mal y pronto Pero yo diría que este combate Como que está un poquito ganado Claro No tenemos daño Ese es el bajón No tenemos daño Pero lo que podemos hacer Vamos a matar Yo creo que el que más me va a tocar Los huevos Joder Es que muchos me pueden tocar Los huevos Acá Bueno Me voy a tirar Está difícil Pero nos vamos a tirar Por Krampus Porque Sus sombras congelantes Son bastante Tocabonas Hacer todo el ataque Si Si No le quito mucha vida Pero 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 Algo es algo Y acá lo que podemos hacer Vamos De nuevo Vamos a darnos daño doble Esta vez no puedo fallar Esta vez no puedo fallar Porque ellos tienen unos cuantos turnos parados Así que Si Hashtag Turnos parados Bien Y ahora Podemos Usar este ataque Y le aplicamos Yo creo que como El único que tiene daño Medio pelo Es Es Kriotan Porque está potenciado Lo que podemos hacer Es aplicarle cuenta Transmortal A este Que de pronto Encima es el turno Que le viene ahora Que siempre vamos a ser débiles Contra él Entonces ahí Bien Lo llevamos bien Ahora tiramos el especial Contimerion Cuanta velocidad Le iba a dar eso No Por qué Ataco otra vez Bueno No me voy a andar quejando Dios Los turnos En Monster Legend Cada vez están más en la verga O sea Es como que Y no voy a usar esto Voy a usar esto Como una doble recarga Por así decirlo Ya tengo de vuelta La vida llena Pero fue extraño Eso fue extraño Sinceramente Como que De vuelta fue muy raro Siempre pasa algo raro Ahora que lo pienso Cuando grabamos aquí Bien Se curó un pelín Vieron que si Le puso el ataque Del turno De que cosa El ataque Con ser respueltas Un increíble Bien Bien Y ahora si ya podemos hacer Este grupal Que sacaría bastante O directamente Podríamos No lo matamos Pero lo noqueamos Si yo me voy a tirar Por noquearlo Para que no toque Joder No se puede plantear Una estrategia así Definitivamente No se puede plantear Una estrategia Porque Después Vamos cabrón Te vas a quedar parado ahí Párate cabrón Ahí está Te gusta o no te gusta Bien Y ahora Recargamos Porque de nada Nos va a servir Hacer espacio Tiempo Aunque Si lo voy a hacer Por las dudas Porque no quiero Que me maten El Timerion Total Tengo energía de sobra Porque ese Krampus Va a atacar ahora Y aquí Pues tengo evasión La verdad Gastar un ataque Sería No, no No voy a gastar Porque Si tengo evasión Ah claro La evasión la pierdo Después del turno Que listillo Que listillo Pero bueno Ya está Este cabrón Se murió Bien No nos hace nada Porque tenemos evasión Uff Bien Vamos a Un Recuperaciones Activar Deishon De nuevo Bien Ahora perdemos el turno No pasa nada No pasa nada Esto está bien De a poco Los vamos a ir matando Ya me he librado De un combate Con Opa Que tenemos aquí A ver Haz tu magia Mi querido amigo Juan Cuando me recomendaste Este equipo No tuviste esto en cuenta Que me iba a salir El especial Que no iba a matar A nadie Pero al menos Le apliqué El Delight Kill O la muerte O la muerte por turnos O la muerte por turnos O como le digan A ustedes Bien 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 Ahora solamente De cuestión De resistir Teniendo Estos monstruos Con buenas inmunidades Resistir No va a ser muy difícil Creo yo Aquí Oh Wow 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 Más especiales Especiales para todos Es más Si rebobinan el video Van a poder ver Que me salió El especial de Dimeyo O sea que ya está O sea Esto es muy extraño Yo ya aquí Me empezaría a preguntar Que algo Que es lo que está pasando Porque La verdad Que hay que me salgan Los tres especiales De los tres monstruos Que traigo Eso no pasa siempre Bien Y ahora Aquel se va a morir El cabrón Aquel se va a morir Vamos a parar A este cabrón Que es el que más vida tiene El gran po se va a morir Por el sangrado No va a alcanzar A morirse Por la Por las dudas Lo vamos a De tensión Temporalizar ¿No? Por las dudas Porque ya debe De esa mala suerte ¿No? Que por ahí Ocurre algo extraño Bien Estaba como para Trollearlo al Krampus ¿No? Y tirarle ecualizador Y recuperarle la vida Pero bueno No nos vamos a poner A joder Porque ya veo Que termino perdiendo ¿No? Bien En el siguiente turno Tendría que morir Quiera o no quiera Este cabrón Tendría que morir Aquí no vamos a hacer nada Cuatro turnos Si usamos Sky Podríamos tirarlo Un megacongelar De nuevo ¿O no? Si Como que no Coma Algo que ahora Que lo pienso No se si Si lo dije O si lo hice En la review De De Kriotan Es que El puede Lo trolleamos un poco ¿No? Total en el siguiente turno Se va a morir Vamos a curarlo Si si Vamos a curarlo Kriotan puede congelar A monstruos que sean Inmunes a la congelación Debido al megacongelar Eso es muy bueno Así que tenganlo En cuenta ¿No? Ahí Y bueno Aquí recargamos Y ya se va a morir Bien Tenemos un ataque adentro Que de hecho Tardamos bastante En ganarle Siendo que ellos Tienen de Nivel Ojalá Alguien necesite Una siesta Teniendo en cuenta Que ellos tienen Nivel más bajo Pues tardamos Un poquillo En ganarle Pero bueno Hecho Hecho está Perfecto Vamos a ver acá Unas monedillas De laberinto Unas monedillas De laberinto Pues no Más runas De energía Para el buen Kriotan Bueno Nos quedaría Un ataque Que ahora si Vamos a ver Si elegimos Alguno medianamente Difícil Andrio 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 Mi querido Andrio Vamos a ir Con este Que es el Más difícil Bueno No sé Si el más difícil Pero el que Tiene más nivel ¿No? Minimamente Eh Joder Y tiene un Scratch Guardiador Sin nada Y aún así Ataca primero Que extraño Bueno Eso si es raro Ahí Tengo Bastante vida No creo que Vuelga la pena Usar ecualizador Así que Directamente Vamos a A recuperaciones Activarlos Y acá Yo creo que Darme doble daño Sería lo más Sensato Si porque Luego si Luego va Kriotan Vamos Siempre digo Lo mismo Y después Viene el cabrón De Triogani Falla el ataque Pero no Después va Kriotan Así que Tiene que Congelarlos Yo tengo fe Kriotan Haz lo tuyo Haz lo tuyo Bien Bien Perfecto Bien Me atrevería a decir Que este es otro combate Que está ganado No ahora Sino como dentro De 20 minutos Porque Sin daño Está bastante difícil Pero está ganado Mínimamente Entonces ahora Puestos A Gastar energía Por gastar ¿Cuál de los dos Tiene más daño? 5000 Bueno Está bastante Equilibradito No pues No creo que Vuelga la pena La verdad Porque le voy a Quitar vida Si pero No tanto Tampoco Prefiero Por ahí Esperar A que Mi Mi Timerion Este un poco Más tocado Si yo creo que si Bien Y ahora Podemos aplicarle A la Bellaval Que es la que Está tocando Los huevos Ahí Perfecto La cuenta Transmortal Nos vamos a quitar A la Bellaval De encima Bien No sé Si se escuchará El sonido Del ventilador Espero que no Yo creo que no El móvil Satura bastante bien Pero Por las dudas Les aviso que tengo El ventilador A tope Bien Scrap Todavía tiene Mega congelación Así que Vamos a Paramos a este muchacho Recargamos Recargamos Bien Le damos un Osteón a Scrap A ver si se muere Ya de una vez O no Que pasa con el Individual en este Cabrón En este video No pega una Wow Bueno Lo que vamos a hacer Antes de tirarlo Es usar Skadi Solo para recargar No Si total El turno De cooldown Va a ir igual Ahí Perfecto Y ahora En este turno Tiramos el especial Así en el siguiente Por lo menos Tenemos un poquito De energía Bien A ver si esta vez Tenemos suerte Y matamos a uno Por Dios Bien Matamos a uno Por lo menos Lo malo Que si no me equivoco Al volver a aplicar Cuenta Transmortal La Bella Val Ahora de vuelta Tiene 3 turnos de vida Cuando antes estaba En 2 turnos Se muere Y este En 3 turnos Ah no Bueno eso pasaba antes Eso pasaba antes Con Era un Segura Claro Ahora que lo veo Claramente Era un bug Pasaba con Joder Como se llama Este cabrón Con Metalhead Más en la mazmorra Hija de puta Metricio En la mazmorra En Metalhead Lo que pasaba Era que el te tiraba La cuenta Transmortal Vos estabas por morirte Y luego te la volví a tirar Y como que tenías De nuevo 3 turnos ¿No? Y eso estaba Como bastante chulo Bien Ahora vamos a Bufiarnos otro poquillo Ahora yo creo Que lo que si conviene Es Eh Estás jodido Pero Bellaval Si no me equivoco Es la que más daño tiene ¿Por qué está en el rojo? Provoca ¿Por qué está en el rojo? Ah Creo que es porque La potencia y la precisión Del monstruo Ahora se pone así O antes también Y yo no lo notaba Bueno Lo que vamos a hacer Le tengo por alguna razón Más miedo a Bellaval ¿No? Entonces directamente Vamos a Aunque ya usó un grupal Pero bueno Le paramos el turno Y O juego la segura Estoy entre La ecualizo Y le quito vida O juego No, juego la segura Juego la segura Y en la siguiente turno Cuando Este Scratch Warrior muerto Eh La Ahí si la ecualizo Y le quito Una Una muy buena cantidad de vida Eh Uy Pensé que tenía Evo Bea Pero no Bueno Simplemente voy a recargar Bien Bien Fue una buena decisión Esa Fue una buena decisión Porque ahora Esta está parada Y Lo digo por Vechaval Cabrón Bien Y se murió Bueno No lo tuve en cuenta Eso No lo tuve en cuenta Pero bueno Ahora si podemos Eh Ecualizar A este cabrón Ahora si le quitamos Una cantidad significativa De vida Y a ver si ya tenemos Aquí el individual No lo tenemos Pero con el grupal Lo matamos Perfecto Bueno Bien Dos de tres Dos de tres Con este equipo Super random Que pedí en el grupo De whatsapp Donde suelen estar La gente que busca Información de monster legend Y o los suscriptores Que están unidos Ahí Ya saben El link está en la descripción Si quieren entrar Y nos echamos unas risas De vez en cuando Es de todos los grupos Que yo manejo Sobre juegos Que juego Y jugamos Es el más sano De todos Se los recomiendo Ahí no hay perversión Ahí no es como todos Nosotros Que se va al demonio Pues ahí no Ahí son todos sanos Y la verdad Es un ambiente muy lindo Hay muy poca arena Todos se ayudan Entre todos Y la verdad Que está genial Manito arriba Por ese grupo La verdad Que se formó Y se hizo muy bien De hecho Fue el primero Que se formó Hay gente Hay gente que está Hace mucho tiempo Ahí Y bueno Y de paso Quería aprovechar Para mostrarles Para mostrarles Bien Vamos a quitar esto De acá Para mostrarles Los cambios Que dicen En la isla central Ya vieron Que estaba La otra vez Acomodando aquí Y a simple vista Yo sé que No se ve acomodado Pero si lo está A simple vista Se ve como Un manojo de bichos Pero si lo está Y lo que les paso A comentar En la isla central Nos conviene tener Dos tipos De elementos Yo tengo fuego Y natura Porque son Es la isla inicial Esos son los estados Lo que vendría a ser Las rarezas iniciales Por así decirlo Los elementos iniciales Perdón Ahí está bien dicho ¿No? Y por qué esta Forma De ponerlos Pues Para aprovechar Los potenciadores Nosotros vamos a ver Que los potenciadores Bueno Dependiendo de la isla Es como se van Acomodando ¿No? Y por ejemplo En esta isla Pasa en esta Que nosotros tenemos Dos, cuatro, seis Ocho Habitats Y si queremos Poner un noveno Que es el que va acá Donde voy a recoger oro Ahí Si queremos poner un noveno Ahí Le estaría llegando Un Eh Treinta por ciento Y no un cuarenta ¿No? Que de todas formas Bueno Antes que nada Pues viene bien Eh Aquí podemos ver Que esta isla Ya es mucho más simétrica ¿No? Y entran justo Los hábitats Si nosotros queremos Poner los potenciadores Tenemos que restar Un hábitat Porque si no No entra Pero aún así Nos entran Lo que vendría a ser Dos, cuatro, seis, ocho Porque acá Acá estaría faltando uno Ahí Ven que no lo puse todavía Eh Pero claro Es por más o menos Porque la isla da ¿No? Entonces cuando nosotros Tenemos una isla Tan grande como esta ¿No? Es muy difícil Hacer que cuadren ¿No? Y que nos entre Entonces yo lo que hice Fue poner esta Como pueden ver Esta forma Los hábitats ¿Por qué? Porque me copié De esta que está aquí Esta que está aquí Trae dos, cuatro, seis, siete hábitats Y puede Tranquilamente Puede Obviamente Entrar otro acá ¿No? Serían siete, ocho Entrar otro acá Nueve Y entrar otro acá Diez De esta forma Nosotros pondríamos Eh Potenciar Diez hábitats legendarios Que son bastantes ¿No? Eh Pero aclaro Hay que poner los potenciadores Así Porque ven que aquí Bueno es difícil verlo Porque yo no tengo runas de oro Pero bueno Aquí en el de acá abajo Se nota ¿No? Se nota que aquí por ejemplo Tengo un monstruo sin runas de oro Y le llega el 40% Eh Obviamente Cuando es El siguiente hábitat que va a estar acá Le va a llegar Porque va a estar más cerca ¿No? Obviamente Y aquí pues ven Le llega el 40% Y el siguiente hábitat Que va a estar acá También le va a llegar el 40% Y obviamente Que vayamos a poner acá en el medio también Entonces lo mismo pasa de este lado Ahí ven que tenemos el 40% Y acá arriba Bueno tenemos 56 Porque Tengo runas Y de paso Me dejó Hacer O sea esta distribución Me dejó Bien delimitar la isla De un lado el fuego Y del otro lado la natura Como ven las banderitas quedaron A mi gusto bastante chula Ustedes saben que yo soy decorador Y por otro lado Lo que me dejó Es meter en el centro Todas esas O sea todo lo que es Es la granja de panda Entonces hay algunos lugares Como acá Que solamente le llega un potenciador ¿No? Aquí arriba podemos ver Que de hecho no le llega ninguno Y aquí tampoco le llega ninguno Pero al menos los del centro Aquí ven están en 40% Estos están en 40% Y algunos Bueno En realidad esto está Estos están en 80% Están en 40% Estos dos porque no son pandas Los tengo que mover de ahí seguramente Aunque en realidad ya mucho no me importa Pero Genera bastante oro igual El negro show te dona Bueno Le tengo que dar a show entonces Pero ven aquí También le llega a 80% Entonces Mediante voy desarmando Mi granja de panda Fíjense Nivel 95 Y todavía no la desarmo Fíjense lo que sirve La granja de panda Que siempre lo recomiendo Sigo usándolo ¿No? O sea sigo sacando Una buena cantidad de oro Que de hecho Si vamos al reto de oro No No es tanto lo que tengo Pero lo pasé Quedan 13 horas Estoy casi en el puesto 500 5 mil Me acaban de bajar Hace un rato estaba en el 4 mil y algo Pero no te sé que me olvidé De dejar Ustedes saben que siempre Esto viene Semana por medio Los lunes O sea que Este lunes que pasó Empezó El lunes este que viene No Y el siguiente lunes Si Entonces Ustedes tienen que calcular Y antes El sábado o el domingo No juntar los hábitos legendarios Y juntar los de sopetón El lunes Cuando empieza el reto Entonces ya arranca Con una buena base ¿No? Eso es básico Eso ya tienen que saberlo Está dicho en mi guía de oro Que debe estar por ahí dando vueltas Así que bueno Es más o menos la distribución Que yo voy a usar Como les digo Luego cuando necesite Pondré otro hábitat de natura acá Otro hábitat de natura acá Y de este lado Y de este lado pondré otro hábitat de fuego acá Y otro hábitat de fuego acá Y seguramente No sé si en el centro No creo que me llegue a entrar Un hábitat legendario Pero bueno Algo pondré Y seguramente Aquí en los bordes Quedarán estos hábitats de natura Hasta su último momento Y si no Luego delimitaré La isla al centro Con algo No sé Con un camino de oro O con un camino de este Que es el más básico Y ese que más me gusta Este es como que Se me ve muy chulo Así que bueno Más o menos así es como quedaron Y otra cosa que quería hacer Ah, era reclamar esto Perfecto Que no me ha salido un badamagma Obviamente Jamás en la vida A ver Tampoco me ha salido un badamagma ahí Era poner aquí esta decoración Pero más que nada Para ver cómo queda Vamos a poner esto Acá de momento Y ahí no era Porque yo tuve la idea Tuve la idea Y dije ¿Dónde carajo pongo estas decoraciones? ¿No? Lo que vendría a ser Las que me sobran de navidad Abro el árbol Y me sobran ¿No? Entonces digo Bueno Las voy a poner aquí ¿Dónde está? Aquí Está Más que nada la bici Más que nada la bici Quería ponerla acá Porque a mí se me hace Y me da la ilusión ¿Cómo que no entra? ¿Cómo que no entra cabrón? Se ocupa un espacio esto Ah no Ocupa dos Ocupa dos Bien De momento La ponemos ahí Y movemos este Es que es raro Como tiene un rombo ahí La ponemos ahí No sé que tan bien quedará No Yo creo que en realidad Tendríamos que ponerla Un poquito más acá Ahí Aunque tapa un poco A ese muchacho Y no me gusta Que lo tape Pero bueno Yo creo que esa va a ser la bici Que van a usar los trabajadores Cuando estén al dope Como esos dos que están ahí Mirándonos No tiene cara Cara rara Como que te están mirando Y te están diciendo Como mándame a hacer algo Bueno Esa va a ser la bici Que van a usar ellos Cuando tengan que ir de paseo A algún lado O bien para venir acá A la taberna A tomarse unas frescas Pueden usar esa bici Para ahorrar El tiempo que tardan En llegar hasta ahí Y bueno Luego el árbol Lo pondré en otro momento Bien acá Vamos acá Se preguntarán ¿Por qué tengo faunus activado? Pues porque siempre que hay eventos Lo activo Como sé que no va a haber reto En 72 horas Lo mismo me pasó en el anterior Y me vacunaron Pero bueno Cuando está así el reto Una isla activa Pues lo activo Ya que voy a estar recogiendo Cada una hora Aumento la producción de oro Perdón De comida Esto lo voy a vender A ver acá Echalo con más Porque no me gusta Como queda ahí Y esto Esto si no me equivoco Va ahí arriba Carajo Toqué algo Lo rompí Ahí no hay espacio Joder Me estoy quedando sin espacio Vamos a mover esto acá No me acuerdo Si eso iba ahí Si eso iba ahí No eso no iba ahí No iba en ningún lado Vender Así que bueno Ya vales Hasta aquí el video Este del día de hoy Super random Y sin nada que mostrar Espero que se hayan divertido Con los ataques pvp Y que esta distribución De la isla También les ayude a ustedes A ubicar todo De una forma En la que genere La mayor cantidad de oro posible Así que poco más Desde aquí Un saludito Y los dejo con el panda ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!